El segundo de los temas que quería comentarles es la situación del Parlamento. El Parlamento de Cataluña está cerrado a cal y canto por los partidos independentistas y por el Gobierno de la Generalitat. Han bloqueado, cerrado y precintado el Parlamento que representa a todos los catalanes. Y además lo han hecho durante mucho tiempo. Quiero recordar que el pleno que se tenía que celebrar esta semana es ya el tercer pleno ordinario. El pleno que se tenía que celebrar esta semana es el tercer pleno ordinario que se suspende con la complicidad de la presidenta del Parlamento. Por tanto, llevamos tres plenos en los que el Gobierno de la Generalitat no ha dado la cara en una sesión de control. En los que el Gobierno de la Generalitat no ha dado la cara ante la oposición que representamos a una mayoría de votos en Cataluña. Además, también se ha evitado celebrar el pleno del debate de política general. Un pleno fundamental cada año y que ya llevamos un retraso de semanas. Por supuesto, también los señores de Junts, Pelsi y la CUP han bloqueado las comisiones que hablan de los problemas diarios de los catalanes. Las comisiones de sanidad, por ejemplo, de educación, ya ni se presentan. Cuando ellos no tienen mayoría en las mesas que convocan esas comisiones, los señores de Junts, Pelsi y la CUP ya directamente ni se presentan a trabajar, con la falta de respeto que eso supone a todos los catalanes que les pagan el sueldo. Y, además, ya estaríamos en plazo de presentar el nuevo proyecto de la ley de presupuestos. Según la normativa, hay que presentar cada año el proyecto de ley de presupuestos antes del 10 de octubre. Pues bien, el Gobierno de la Generalitat ni viene a someterse al control parlamentario de la oposición, ni presenta propuestas, ni se presentan en las comisiones, cuando depende de ellos no las convocan, y, además, ni siquiera presentan el proyecto de ley de presupuestos. Esto lo que demuestra es que para ellos, y yo creo que para todos, la legislatura se ha acabado, porque tenemos un Gobierno absolutamente insumiso, un Gobierno que no quiere trabajar, un Gobierno que no le gusta trabajar y un Gobierno que tiene mucho miedo, mucho miedo de dar la cara en las sesiones de control ante la oposición y mucho miedo de dar la cara también en las urnas democráticas, en las urnas de verdad de las próximas elecciones. Los que dicen que en el Parlamento no se puede hablar de independencia y no hacen otra cosa que hablar de independencia son los que impiden a la oposición hablar de otros temas, como salud, como educación, como infraestructuras, como servicios básicos, etcétera. Y todo esto hay que decir que se hace con la complicidad absoluta de la presidenta del Parlamento. La presidenta del Parlamento, la señora Furcadell, es cooperadora necesaria de que este Parlamento esté cerrado, de que este Parlamento no respete a la mayoría de los catalanes que están aquí representados en los diferentes grupos de la oposición. La presidenta Furcadell se comporta como la delegada del Gobierno de la Generalitat en el Parlamento de Cataluña. Y eso es un insulto a esta Cámara, es un insulto a la separación de poderes. Hoy quiero comentarles algo que ha ocurrido en la Junta de Portavoces y es que la señora Furcadell se ha negado a hablar ante las peticiones de nuestros portavoces que les pedía, por favor, a la presidenta del Parlamento que se posicionara respecto a la suspensión reiterada de plenos y a la suspensión de ese control al que tiene que someterse el Gobierno de la Generalitat, la señora Furcadell se ha negado a hablar. Ya no tenemos a una presidenta que silencia a los letrados únicamente, como hemos visto otras veces, sino que hoy se niega a responder a las preguntas directas, a las interpelaciones directas de nuestros portavoces. La señora Furcadell ha dejado de presidir el Parlamento de Cataluña y se ha situado en la complicidad para que este Parlamento sea silenciado, sea cerrado, sea precintado. Y yo le digo a la señora Furcadell que, viendo todo lo que ha hecho como presidenta del Parlamento, reflexione y se plantee su propia dimisión. Porque no se puede ser presidenta del Parlamento mientras se ve cómo se cierra el Parlamento y cómo se impide hacer el trabajo a los diputados del Parlamento. Ha sido la presidenta del Parlamento en la época en la que más se ha desprestigiado a esta institución, en la que más se ha deslegitimado a esta institución, en la que más se ha atacado a las normas de funcionamiento del Parlamento, a los letrados del Parlamento, a la oposición del Parlamento. Y es la presidenta del Parlamento la única que ha permitido que se silencie a la mayoría de los catalanes. Una presidenta que hace todo esto no puede estar ni un minuto más al frente de la institución democrática más importante de Cataluña. Y, por tanto, se lo decimos porque la presidenta del Parlamento no puede ser la que impida que el Gobierno de la Generalitat se someta a control parlamentario. No puede ser la que pisotee los derechos de la mayoría de los catalanes representados en los grupos de la oposición. Yo le digo al Gobierno de la Generalitat que en Cataluña, gracias al señor Puigdemont y al señor Junqueras y a la señora Furcadell, somos campeones en barracones en las escuelas, somos campeones en listas de espera, somos campeones en huida de empresas que se marchan a otras comunidades autónomas, somos campeones, desgraciadamente, en conflicto social, en un ataque sin precedentes a la convivencia en Cataluña. Y somos campeones en tener un Gobierno que se esconde, un Gobierno que no quiere trabajar, un Gobierno que no quiere dar la cara y un Gobierno que no quiere respetar a la mayoría de los catalanes. Y, como digo, con la inestimable ayuda de la presidenta del Parlamento. Insisto, la presidenta de un Parlamento que no controla el Gobierno de la Generalitat, que no permite a los diputados trabajar, que es para los que nos pagan el sueldo, y que no respeta las normas, debe dimitir. No debe estar en la presidencia de esta institución ni un minuto más, porque cada minuto que permanezca la señora Furcadell al frente de esta institución será un minuto en el que este Parlamento sea deslegitimado, atacado por los señores de Junts Pelsí y, desde luego, cerrado a cal y canto hasta que los señores de Junts Pelsí tengan ganas de trabajar y tengan ganas de venir a ganarse el sueldo. Le quiero hacer también una reflexión sobre la situación tan insostenible que estamos viviendo. Es decir, estamos en las últimas, probablemente, horas o días o semanas de esta legislatura que no ha servido absolutamente para nada, solo para que se vayan empresas, para que haya conflicto social y para que aumente, evidentemente, los problemas sociales de los catalanes. En los parlamentos o se puede debatir y trabajar con normalidad o se constituye un nuevo Parlamento después de unas elecciones. No hay término medio, no podemos estar en esta situación de suspenso de manera indefinida. O nos dejan trabajar y nos dejan presentar propuestas y en las comisiones y en el Pleno y hacer una sesión de control como Dios manda, o se convocan elecciones para hacer un nuevo Parlamento y que haya unas nuevas mayorías que elijan a una presidenta que sí que permita que se haga una sesión de control, que sí que respete a las mayorías parlamentarias y que sí que deje a los diputados que puedan trabajar. Yo creo que al señor Puigdemont y al señor Junquera le dan mucho miedo las urnas, le dan mucho miedo las urnas de verdad, las urnas de las elecciones, le da mucho miedo la oposición, por eso no quieren someterse a las sesiones de control. Repetimos, llevamos tres plenos ya suspendidos porque los señores de Junspel sí lo quieren y porque la señora de Furcadil lo permite. Y llevamos además mucho tiempo con una oposición que representamos a una mayoría de los catalanes silenciada y ninguneada en la institución más importante de todos los catalanes. Hemos visto esta mañana como el presidente Puigdemont ha vuelto a desaprovechar una buena oportunidad de volver al sentido común, de volver a la cordura, de volver a la normalidad democrática, de volver la legitimidad a este Parlamento. Y yo creo que otra vez se ha quedado perfectamente claro que ha desaprovechado una vez más la oportunidad de reflexionar, la oportunidad de rectificar. Yo personalmente tengo muy pocas esperanzas de que el presidente Puigdemont rectifique y le entre una visión de lucidez, pero creo que esto no se puede mantener más en el tiempo. Porque esto es un ataque a la autonomía de Cataluña por parte del presidente de la Generalitat. Es un ataque al Parlamento de Cataluña por parte del Gobierno de la Generalitat. Es un ataque a la mayoría de los catalanes también por parte de la presidenta del Parlamento, ya que permite que se ningune a la oposición en el Parlamento y en esta institución. Y es un ataque a la economía catalana y a la convivencia. No podemos permitir que el Gobierno de la Generalitat siga atacando a nuestra autonomía, nuestras instituciones, nuestra sociedad y nuestra economía. Esta situación hay que pararla, hay que volver al camino de la serenidad, del sentido común, de la democracia. Y creemos que la mejor salida a esta situación es convocar elecciones para poder elegir a un nuevo presidente o presidenta que sí que pueda dialogar, que sí que pueda negociar y, por supuesto, que sí que pueda respetar a todos los catalanes y también a nuestras instituciones.